¿Cuánto es, de cuánto es? 250, parce. Pues, o sea, no es que sea la gran cosa, pero pues para empezar está bien. ¿Una vueltica? No, pues ya veremos, parce, ya veremos, ya. Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto. Sí, claro. ¡Huevo de mi moto! Ay, carica, veamos el carro. Bueno, qué boba, llevamos la semana entonces. Corra, confiamos. Reputa, reputa, ábrase, ábrase huevón, ábrase, ábrase huevón, ábrase, 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 huevón. Pero, pero camina mejor. ¡Pero, carica! ¡Pues, carica! ¡Marica! ¡Ay, qué es mejor! ¡Qué es mejor, güey!